Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Para salir a una locura Para salir a mi lado Ninguém va a llegar a perder Quiero perder Kuduro Para salir a una locura Kuduro Kuduro